¿Eres inmigrante y estás indocumentado? ¿Te encantaría arreglar tus papeles? Tengo que decirte la verdad. Las leyes de inmigración en Estados Unidos no son fáciles. No es fácil arreglar. Pero también tengo que decirte algo. Es posible. Muchas personas, todos los años, miles de personas, cientos de miles arreglan sus papeles. ¿Cómo lo hacen? Bueno, utilizan las leyes existentes siempre y cuando tengan los requisitos que la ley les proporciona. ¿Y cómo saben si tienen los requisitos? Bueno, para eso tienen que hablar con un buen abogado. Así que mi consejo siempre, siempre, siempre va a ser que busques un abogado. En los Estados Unidos hay personas que se hacen llamar notarios y confunden a los inmigrantes porque en nuestros países pensamos que un notario es un señor abogado. En los Estados Unidos no es así. Un notario es cualquier hijo de vecino que pide permiso para ser un fedatario, para poder dar fe de que la persona que firma un documento existe. Entonces, no son abogados los notarios. Son personas, cualquier hijo de vecino, no tiene que tener probablemente ni la secundaria completa. Así que estos luego, estas personas dicen, soy notario, hago inmigración. Y las personas piensan que pueden ser un abogado, pero no lo son. Así que no expongas tu vida en las manos de un notario. Yo les llamo lo que son, llena papeles. Y la verdad es que la inmigración hace muchos años dejó de ser un proceso donde simplemente había que llenar formas o papeles. La inmigración es algo muy complicado hoy en día. Así que busca ayuda, busca un abogado. Tal vez no puedes hacerlo ahora, no tienes el dinero, no tienes los recursos. Espera. Espera hasta que puedas hacerlo para que lo hagas bien. No te desesperes y pongas tu futuro en las manos de un llena papeles porque lo más probable es que terminarás en problemas y en proceso de deportación. Y eso, esa no es la idea. Es mil veces preferible estar indocumentado antes que con una orden de deportación. Mucho ojo. Si quieres más información, síguenos en Inmigrando con Katia.